21 de marzo del 2021 El usuario usmftv haría una publicación en el subreddit internet mysteries, un subreddit dedicado al lado misterioso de internet bajo el título The Piper Show. Un extraño canal de YouTube llamado Piper Vines está subiendo segmentos editados de Diamandashow de Nickelodeon y editándolos de las maneras más extrañas. ¿Qué diablos está pasando aquí? Puedes pensar que es solo un extraño canal de YouTube más, de esos que se encuentran todos los días. Animaciones raras, tutoriales bizarros, pero este era un tanto curioso, no solamente por lo que contenía, sino por quien aparentemente se encontraba detrás. El post continúa diciéndonos lo siguiente. Originalmente encontré esto en X y desde entonces he estado muy confundido. El canal sube clips editados de Diamandashow y algunas animaciones toscas en 3D. Parece haber sido hecho por algún niño obsesionado con Diamandashow, pero realmente no lo sé. Todos los comentarios son de apoyo y ninguno reconoce la rareza del canal. La cuenta de Twitter vinculada en la página acerca de The YouTube es aún más extraña. Tuitea aleatoriamente, gracias y el nombre de usuario, y sigue toneladas de cuentas bloqueadas aleatoriamente y cuentas que parecen hacerse pasar por adolescentes, pero que usan imágenes de al menos 10 años basado en la comprensión. Si tratamos de meternos a día de hoy en este enlace, nos encontrábamos con un canal llamado Isabel Piper, y digo encontrábamos porque este canal se encuentra actualmente eliminado. Y de hecho, este canal redirigía a otro llamado Piper Rocks, canales paralelos, pues ambos contenían el mismo tipo de videos y eran dirigidos por, aparentemente, la misma niña. Los videos no eran más que pruebas de edición de ella, pruebas que todos alguna vez hicimos. Yo también de niño, solía grabarme y meter efectos en mis videos para que estos se vieran más divertidos, para aprender a editar y para tener algo de creatividad en el proceso. Pero estas pruebas de edición eran un tanto curiosas. No eran pruebas de edición inocentes, había algo extraño en ellas. Sus edits eran bizarros, violentos, raros y con obvias connotaciones. No era una niña bailando mientras ponía algún video de música de fondo, era una niña atada con cadenas mientras esta cantaba y gritaba, algo que como es normal, no haría una niña, y menos, publicaría en un sitio como YouTube. Había algo completamente raro, era obvio que este canal nos trataba de ocultar algo. Y pese a lo que puedas pensar en este momento, pese a las hipótesis que puedas estar manejando, créeme cuando te digo que no estás preparado para lo que este canal nos oculta. Este video está patrocinado por mi propio peluche, el Mexiluche 2.0 ha salido. Se trata del perrito con el pito de fuera, con una crayola y con el perrito con suéter en miniatura, ambos removibles vía velcro. Si quieres adquirir el tuyo, puedes comprarlo en la página de Mexhip, el link está en la descripción y en el comentario fijado. Más adelante, hablaré en profundidad de este peluche. Mientras, continuemos con el video. Como ya mencioné antes, la niña publicaba videos simultáneamente tanto en Piper Rocks como en Isabel Piper, y aunque no sabíamos nada de ella, en los videos que subía nos iba dejando pistas de quién era, y sobre todo, de lo que quería hacer con su canal. En una descripción de su canal, ella nos decía Ya no era un rumor, el mismo canal confirmaba que se trataba de una niña haciendo efectos especiales novatos, pero como mencionamos antes, no eran simplemente efectos especiales novatos, era... esto. Habían dos tipos de videos subidos a estos canales. Los primeros, que eran ediciones completamente raras y asquerosas de una chica, aparentemente la dueña del canal, en situaciones completamente incómodas, así como de Amanda Vines, donde corría de zombies o hacía poses completamente sugerentes. Y otro tipo de videos, videos tutoriales de una niña donde no se le mostraba el rostro, con zooms claramente puestos a propósito, enfocando sus piernas, como este, el cual no mencionaré el nombre, ni tampoco pondré las imágenes explícitas. Pero básicamente, es una niña haciendo un tutorial de cómo tintar sus shorts para que tengan un color diferente, pero cuando muestra el resultado, claramente hay un zoom malicioso hacia sus piernas y sus glúteos. Esto, claramente no era una coincidencia. Tampoco era una coincidencia, como todos los videos que eran ediciones bizarros, tenían una especie de fetiche de una niña siendo atrapada o incomodada, utilizando a monstruos o a payasos, más específicamente al Joker, o estas animaciones raras en 3D, con hombres gordos y feos atrapando y acariciando a la niña. Hay una pregunta que seguramente te has estado haciendo, con estos videos completamente extraños y con estas descripciones dando a entender que había una niña detrás de estos videos, ¿qué es lo que decían los comentarios? Seguramente todos en los comentarios estaban igual de asqueados que nosotros, ¿verdad? Lo curioso no son los comentarios degenerados, son las respuestas que el canal Isabel Piper dejaba sobre estos. No se sorprendía, no se daba cuenta de lo raro, sino que alentaba a estos individuos, no solamente a seguir comentando, sino también a seguir fantaseando con esta supuesta niña. Estoy enamorado, contactémonos, gracias por ver, ¿cuántos años tienes? 19, ¿y tú? Tengo 11, en el amor no hay edad. Tenemos un canal de una niña, haciendo efectos especiales para degenerados en internet, pero como mencioné antes, las cosas solo irán a peor. Ya que si fueron cautelosos, se dieron cuenta que el post original de Reddit no solamente hablaba del canal en sí, sino que hablaba del foro X de 4chan, un foro dedicado a lo paranormal y al terror en sí. Así que mientras nosotros solamente teníamos videos raros y comentarios degenerados, en 4chan ya tenían toda una investigación hecha. Así presentaban esta operación, a la que llamaban Operación PiperGate. Esto debido a que no solamente habían estos dos canales, habían al menos 8 bajo el mismo tipo de nombre, Piper seguido de nombres infantiles y de objetos, como lo fueron Isabel Piper y PiperRots. Los canales eran PiperBines, ChristinaBlack, NicoleW y ChristinaBlack, este último, siendo el único vigente hasta la fecha, y más tarde hablaremos de él. Los usuarios de 4chan y de Reddit temían y eran conscientes que los sujetos que comentaban estos videos con sus peticiones para que Isabel las cumpliera, eran un peligro para ella. Así que mientras buscaban la identidad de Isabel para advertirle a sus padres, se dieron cuenta de otra cosa. En videos de canales actualmente borrados, encontraron uno sumamente curioso, llamado En el bosque, editando mi video. En este video, se escuchaba una voz, la voz de la supuesta niña que llevaba al canal, y como lo estarás pensando, solo nos dejará más preguntas que respuestas. La idea de que Isabel Piper era una niña que utilizaba clips de otras actrices para fantasear, estaba completamente descartada. Aunque ella dijera que ella era la de los videos, claramente no lo era. 4chan, más tarde se daría cuenta de que estos videos pertenecían a otras niñas youtubers, donde el canal Isabel Piper simplemente cortaría las escenas más sugerentemente posibles y las editaría, mientras la persona detrás del canal fantaseaba con ser una niña. O, más bien, fantaseaba con ser los payasos, los zombies, las criaturas deformadas y los hombres gordos y feos, que en estas ediciones, raptaban a las múltiples niñas que utilizaban para sus asquerosos videos. Ya no era una niña que no sabía lo que hacía, era un hombre que era solapado por otros degenerados. Y digo hombre, ya que si bajas el pitch de la grabación que vimos anteriormente, se deja oír la voz de uno, tratando de sonar infantil. Si estos canales no fueron creados por una niña, entonces, ¿quién estaba detrás de estos? ¡Mexican! ¡Por favor, no me conviertas en un peluche altamente comerciable! ¡Aaah! 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 ¡Nuevo Mexiluche 2.0! Al cual le tuve que poner perrito con el crayón de fuera por obvias razones. Bueno, bueno. ¡Nuevo Mexiluche 2.0! ¡Ya a la venta! Si no alcanzaste a comprar el anterior Mexiluche, o si embarazaste a tu prima, esta es la oportunidad para tener al perrito con el pito de fuera adornando tu casa. ¡Oh, para dárselo a tu hijo! ¡Qué pedo felicidades! El precioso paquete del Mexiluche 2.0 incluye un precioso morral de color rosado, bien bonito, bien precioso, y adentro tendrá al precioso perrito con el pito de fuera. Este vendrá con el perrito con suéter en miniatura, y a su vez tendrá una crayola en su hocico, acá, bien bonito. Puedes removerlos e intercambiarlos, y si tienes al Mexiluche original, hacer creativas combinaciones para adornar tu hogar. El paquete también incluye una bola de uranio enriquecido, pero no te preocupes, siempre con el origen más que me gusta. ¡LOS ENVÍOS SON MUNDIALES! El Mexiluche 2.0 tiene envíos mundiales, no importa en qué país te encuentres. El Mexiluche llegará sano y salvo hasta ti. ¡Así que no esperes más, culón! Compra tu Mexiluche en la página de Mexhip, utiliza el link que se encuentra en la descripción o en el comentario fijado. Y si aún estás dudando de comprar el Mexiluche 2.0, aquí te dejo a unos clientes satisfechos del primer Mexiluche. ¡Hey, qué tal! Yo soy Mr.Best, yo estuve muy satisfecho con el primer Mexiluche. Recomiendo altamente la compra del Mexiluche 2.0 porque no se van a arrepentir. Y ahora sí, el último en salir del closet se lleva 10 millones de... ¡Hey, qué tal tíos! ¿Cómo estáis? Yo soy Dallas y les recomiendo invertir en Mexiluche Coin, la mejor meme coin del mundo, chavales. Y si no compran, tienen un serio problema mental. Hola, yo soy el gato aceregea jaige y les recomiendo comprar el Mexiluche 2.0. Es una muy buena inversión, los quiero mucho. ¡Mexiluche 2.0! Para el final de esta promoción, quiero agradecer enormemente a todos los que compraron el primer Mexiluche. En verdad, agradezco infinitamente su apoyo. Cuando saqué el primer Mexiluche no era en absoluto conocido. Y no digo que ahora sea súper famoso, pero siento que soy un poquito más conocido que en ese entonces. Y en verdad, a todas las personas que están apareciendo en pantalla, se los agradezco infinitamente. Gracias por confiar en mí y gracias por querer el Mexiluche tanto como yo los quiero a ustedes. Para ese Mexiluche 2.0 quiero hacer algo interesante. En cuanto veas esto, yo estoy en directo en la plataforma que no puedo decir haciendo un Mexiluche extensible. Por cada Mexiluche 2.0 vendido, el contador aumentará 5 minutos. Y por cada 40 Mexiluches 2.0 vendidos, yo estaré sorteando un Mexiluche en vivo y en directo. Así como lo oyen, preciosos. Sorteo de Mexiluches y encima extensible. Y luego no digan que no los amo, cabrones. Y nada, espero les guste el Mexiluche 2.0 con la crayola y con el perrito con suéter removible. Recuerden que los envíos son mundiales, llegan a todas partes y que les agradezco demasiado su apoyo. El link de los peluches y del Mexiluche extensible está en la descripción y en el comentario fijado, preciosos. Los quiero un montón. El 2 de septiembre del año 2005, 16 años antes de todo este incidente, un caso se haría un tanto viral. Un hombre en Tampa Bay, Florida, intentó reclutar niños para una agencia de talentos falsa llamada Wizard Productions, que dirigía desde su casa, en Zefner. Este sujeto les decía a sus padres que tenía contactos en la industria y que con una simple audición podría hacerlos despegar. Lo único que pedía es que los niños fueran a su casa, cantaran y bailaran, mientras este sujeto los grababa, para así enviar la cinta a sus contactos para que estos inmediatamente llevaran al estrellato a sus hijos. Varios padres aceptaron, pero cuando un niño se quejó de tocamientos indebidos, la policía tuvo que actuar. El hombre llamado William Glenn Whittaker, de 48 años, fue arrestado ese mismo día por posesión de S.H.A.P., aunque desgraciadamente sería liberado el mismo día. Tras pagar 5.500 dólares de fianza, quedando registrado como un directo de sección. Pero, ¿qué relación tiene Whittaker con los canales de los que hemos estado hablando? Algo que no les conté, es la antigüedad de estos canales. Sabemos que estos se hicieron famosos en 2021, y afortunadamente, el único canal que queda vigente hasta la fecha, es el más antiguo de todos. Cristina, Black, un canal que haría lo mismo que los otros, edits perturbados, pero esta vez, enfocados en LazyTown. Su video más antiguo data del 23 de octubre del 2012, por lo que tras años subiendo videos en diferentes canales y contactando con los perturbados de sus comentarios, Isabel Piper dejaría un rastro que seguir. Y aquí es donde uno de los dos canales de Cristina Black, en este caso, El Eliminado, entraría en juego. En este canal aparece un grupo de Facebook en la descripción. El grupo Amanda Sageby Group. Un grupo que tenía como ubicación Boca Ciega Bay. Una bahía cerca de... Bay Pines. ¿Les suena algo? Este grupo, lleno de cuentas falsas y de mucha gente de la India, se encontraba plagado de fotos de infantes en posiciones sugerentes. 4chan no pasó esto por inadvertido, y continuaron investigando el caso a más profundidad. En este grupo de Facebook encontraron 30 direcciones de correo electrónico, direcciones que estaban vinculadas a múltiples cuentas de Twitter y a los canales antes mencionados, y sobre todo, a una persona. Y así es como terminaría todo, ¿no? Una persona enferma que creó un canal de YouTube para reunir a más enfermos. Un caso aterrador e inquietante, pero aún hay una cosa más. Entre las cuentas de YouTube que eran propiedad de William, había una en particular llamada Nicole W, por mucho, la cuenta con más interacciones de este enfermo. Aquí se podían ver cientos de comentarios de personas enfermas, que pensaban que esta era una cuenta de una menor, tratando de ligar con ella, tanto en Twitter como en YouTube. Pero lo peor no son este tipo de comentarios. Lo peor es esto. Tal y como lo menciona Nick Crowley y el usuario de Twitter VisionYT, en la descripción de los videos de este canal, se encontraban varios enlaces de Mega. Enlaces en los que, como te puedes imaginar, había material sensible. Material entre los que se encontraban los niños que alguna vez confiaron en William, creyendo que tenía una agencia de talentos. Niños a los que grabó sugestivamente, niños a los que tocó. Víctimas que, en su momento, no lograron tener justicia, debido a que William, mucho tiempo después de haber pagado su fianza, seguía lucrando con este asqueroso material. A día de hoy, William aparece como fallecido en la página de personas que se registraron como delincuentes sexuales. Así que, reservándome el hecho de oírme mal, William pagó sus crímenes con su muerte. Tras su muerte, la investigación ha seguido, y rastreando los canales que comentaban en el de William, se dieron cuenta de varios términos que estos enfermos utilizaban en YouTube para encontrar este tipo de contenido. Entre estos, zombie y slime. Ambos términos que suelen aparecer en videos infantiles. Zombies, refiriéndose a los depredadores, como los que usaba William en sus animaciones 3D bizarras, y slime, refiriéndose a... Bueno, tú sabes a qué hacer referencia. La investigación es aún más extensa. Hay todo un PDF de más de 30 páginas, perteneciente a 4chan, relatándola punto por punto. Si no lo pongo, ni lo facilito, es porque contiene material bastante explícito. Más que aterrador, es triste. Saber que con 2 o 3 clics, puedes encontrarte con grupos de este tipo, en toda clase de redes sociales. La historia que escucharon el día de hoy, es solo una de entre tantas. Muchas gracias por ver el video, culones. Espero haya sido de su agrado. Pueden seguirme en mi Twitter e Instagram, los enlaces se encuentran aquí abajo. Suscríbanse al canal secundario, donde subo videos todas las semanas. No se les olvide revisar el Mexiluche 2.0 si están interesados. Con su compra, me ayudarías muchísimo. El link del Mexiluche 2.0 se encuentra en la descripción y en el comentario fijado. Yo fui el Mexican López. Aunque durante todo este tiempo estuvieron viendo a la cruda realidad. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. 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 Adiós.